¿En dónde se metió? Ah, se me atascó el brazo. Ah, los federales. Xion, yo siempre he querido decirte que... Ja, lesbianas. Gracias, Aung, siempre has estado ahí para mí. Aung, ayúdame. Por favor. Reynu, esto no es fácil, pero, voy a tener que cortarte el brazo. ¿Pero volverá a crecer? Eh, sí. Tranquila, Reynu, no va a doler. ¿Qué sucede aún? Se le atascó el brazo. Veinte minutos después. ¿Ya intentaste soltar la lata? Dale like y suscríbete. Hazlo por mí, Reynu. ¡Que te suscribas, hostia! ¡Gracias! ¡Que te suscribas, botteź este video! ¡Gracias! 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 Gracias.